Hasta hace poco tiempo, las llantas de la acción de 20 pulgadas eran un elemento reservado casi en exclusiva a los modelos más deportivos. Sin embargo, en el caso del Renault Scenic, un vehículo de corte familiar están incluidas de serie. Este elemento podría parecer un tanto superfluo, sin embargo nos da una idea de la imagen dinámica que ha querido imprimir Renault sobre este modelo. A fin de cuentas, ¿cómo puede hacer frente a un mono volumen al empuje de los SUV? Por ejemplo, con una atractiva carrocería de 4,41 metros de largo o sin ir más lejos con el eficiente propulsor turbodiesel de 130 caballos que esconde bajo el capó. Como suele ser habitual, la postura al volante es más elevada que en un turismo convencional. Sin embargo, os hablo desde las plazas traseras porque es aquí donde un coche familiar debe dar lo mejor de sí, cuidando al máximo a los ocupantes. En mi caso, que rondo el metro ochenta a la altura, diré que el espacio es justo sin más. La banqueta ofrece tres plazas y reglaje longitudinal y se puede abatir en proporción 60 a 40. ¿Cómo? Mediante un tirador en la propia base o desde unos botones ubicados en el maletero. En este sentido, el espacio de carga asegura 572 litros de capacidad, al tiempo que ofrece unas líneas bastante regulares. ¿Quién dijo que no cabría todo el equipaje? En marcha me gusta el propulsor turbodiesel Energy DCI que genera 130 caballos de potencia. De hecho, creo que es una de las mejores opciones de la categoría dentro de ese rango de cilindrada, tanto por suavidad como por respuesta. La caja de cambios es manual de seis relaciones y tiene un tacto bastante agradable. Además, esta combinación arroja un consumo medio de solo 4,5 litros cada 100 kilómetros. Construido sobre la misma plataforma que el Megano y el Talisman, el Scenic es ágil y confortable a partes iguales. Eso sí, siempre se encuentra mucho más cómodo dentro de la ciudad que en un tramo de curvas. Desde la pantalla táctil R-Link de 8,7 pulgadas se manejan múltiples funciones, entre ellas el control dinámico de la conducción Renault Multisense, con cinco modos que se adaptan a las necesidades de cada momento. En el caso del acabado Zen, Renault pone el liza a un modelo realmente equilibrado, capaz de satisfacer a cualquier familia. Bueno, a todas tal vez no, si sois más de cinco deberéis echarle un vistazo al Renault Grand Scenic, con siete plazas. ¡Gracias!